SER PODCAST El conocido como Foro Mundial Internacional de la Economía Y su fundador, uno de ellos, Klaus Schwab Hoy decía, advertía, vamos camino de una desglobalización Tenemos que enfrentarnos a una redactividad Tenemos que enfrentarnos a una reestructuración profunda Sistémica y estructural de nuestra economía, dice Porque la fragmentación mundial Y estos eventos, reuniones del G20 Y este como el de Davos Han de dar la vuelta a la economía de bloques Bloquización, dice, en lugar de globalización Esto es lo que estamos viviendo El balance de la globalización que hemos vivido Desde prácticamente 1960 hasta hoy Es extraordinariamente positivo Extraordinariamente positivo significa que En el mundo había 2.000 millones de personas Que vivían con 1 euro, 1,9 dólares al día 2.000 millones a día de hoy son 1.300 millones menos Es decir, la globalización ha sacado de la pobreza A miles de millones de personas Pero la pobreza ha fracasado a la hora de nivelar el terreno Desde mediados de los años 90 Toda la riqueza que se ha generado De toda esa riqueza El 1% se ha embolsado más del 30% El 1% más rico se ha quedado con uno de cada 3 euros que se generaban Así que ahora mismo este foro global Está poniendo en cuestión el paradigma actual Estados Unidos lo está haciendo con dinero Con un anuncio muy, muy importante De mucha, mucha financiación Empezó a abarruntarlo ya Con el antiguo presidente, con Donald Trump Diciendo que hay que reemplazar la globalización Con aquel América First Y aquel eslogan político se ha convertido ahora en política económica Estados Unidos está gastando 475.000 millones de dólares Porque entiendan ustedes la cantidad Es un tercio del PIB español 475.000 millones En atraer a compañías de energía verde Coches eléctricos Semiconductores Está pagándoles porque se nacionalicen Se localicen en Estados Unidos Desde el año 2020 Estados Unidos ha gastado 1,1 billones Con B de dólares El PIB español prácticamente entero En subsidios para atraer empresas Biden lo anunciaba así Que crearía nuevas reglas para el comercio mundial Y para el crecimiento económico Que nivelara el terreno de juego Que no se inclinara artificialmente A favor de ningún país A expensas de los demás Agudiendo veladamente a China Para que los beneficios de la globalización Se repartieran de manera general Decía Así que ahora mismo Estados Unidos Primero con la política de declaraciones de Trump Y segundo con el dinero de Biden Está cambiando el paradigma de la globalización Y está atrayendo empresas A base de subsidios La segunda fuerza Es China Probablemente Porque El enfrentamiento tecnológico Y de rivalidad económica Entre Biden y Xi Jinping Y los choques Con la tecnología china Y las sospechas de espionaje Que el propio Charles Michel La propia Unión Europea Ponía en estos términos Los de no depender de China Esas dos fuerzas Estados Unidos Y sus subsidios Y China Y los recelos que genera Por la política de opacidad Que mantiene Esas dos fuerzas Están dando lugar A tres nuevas políticas La primera La repatriación de fábricas Y la renacionalización de industrias La hemos visto aquí Con la energía en Europa La han aplicado Francia La ha aplicado Alemania Segunda política La regionalización comercial La fijación de bloques Mediante aranceles Básicamente La vuelta del proteccionismo Y lo hemos visto En países como Indonesia Que ha prohibido La exportación del níquel O en países como Argentina Bolivia Chile Que preparan A fecha de hoy Un cártel Una especie de OPEP Sobre sus minas de litio Por ejemplo Así que Repatriación de fábricas Primero Proteccionismo Regionalización comercial Segundo Y tercero Y sobre todo Pagos Pagos Subsidios Para que las empresas Se establezcan en sus territorios Y eso lo está haciendo Estados Unidos Pero no solo Estados Unidos India Por ejemplo Anunciaba que el gobierno Asumiría el 50% Del coste De las fábricas Que vayan a India A establecerse en India 50% del coste Corre a cargo del Estado En Corea del Sur Se han aplicado Rebajas de impuestos Generalizadas Pero es que esta misma tarde El presidente Sánchez Anunciaba que Hay un acuerdo tecnológico Con Global Logic Con la antigua Itachi Para que Valencia y Málaga Reciban inversiones De esa empresa Posteriormente Actividad también A Madrid Y a Tarragona 3000 ingenieros más Con una enorme letra pequeña Y un enorme asterisco A pie de página Todo esto Es subvencionado Por fondos de recuperación Es decir Esto tiene dinero español Y dinero europeo Para que ocurra Así que ahora mismo Estados Unidos China Motores de Regionalización Repatriación Y sobre todo Una puja Porque las empresas Se establezcan en el país Esto ha roto Definitivamente La globalización Esto Esto es Una Desglobalización Y esta fragmentación Económica Tiene Un serio Coste Económico Jordi Fabrega ¿Qué tal? Muy buenas noches Hola Buenas noches Hoy Adavos Lanzó un mensaje El Fondo Monetario Internacional Diciendo Esta fragmentación Cuesta dinero Y mucho Mucho dinero Sí Porque desde Ya hace Casi dos años El Fondo Monetario Advierte de las Consecuencias dramáticas En términos económicos Y sociales De esta fragmentación Lo que hace hoy Es ponerle cifras A esas consecuencias En caso de que Esa fragmentación Económica Sea severa El impacto Podría llegar A equivaler A siete puntos Del PIB mundial Dicho así Es difícil de hacerse Una idea De cuál es el impacto Así que el propio fondo Coge como ejemplo Que esa fragmentación Supondría Eliminar De golpe El equivalente A las economías De Alemania Y de Japón Juntas Y eso sería Solo el impacto Que tendría La reintroducción De restricciones Comerciales Si le añadimos Por ejemplo La creación De dos O de más De dos bloques Tecnológicos Desacoplados El impacto En términos económicos Podría ser Casi el doble Se acercaría Al 12% Del PIB Y sin contar En esas cantidades El impacto En forma de Caída de flujos De capitales En caída De cooperación Etcétera En todo caso El Fondo Monetario Si reconoce Que el impacto De esta fragmentación No se distribuiría De manera homogénea Sino que Volverían a ser De nuevo Los más pobres Los más afectados Porque esta desglobalización Lo que supondrá Será Tener que pagar Precios más altos Investigador principal Del Real Instituto El Cano Experto en economía Internacional Globalización Gobernanza económica Y financiera Internacional Enrique Feas ¿Qué tal? Muy buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Davos está oficializando Hoy El fin de la globalización Un paradigma De nacionalismo Económico Bueno Bueno yo creo que Quizás no tanto En el sentido De que Hay cosas Que no pueden Ir marcha atrás Tan fácilmente Como algunos piensan Pero si es verdad Que se está Digamos consolidando La idea De que De un Sálvese quien pueda A nivel económico En algunos aspectos Por ejemplo Es que como Los mencionados De la actitud De Estados Unidos Cada vez más agresiva Respecto a sus empresas Y que empieza A tener respuesta Por parte de otros De otros grandes bloques ¿Cómo nos impacta Esto a nosotros? Ahora mismo En esa puja De pagar Porque Las empresas Inviertan España La Unión Europea Puede tener mucho Que perder La puja La pueden ganar Claramente Estados Unidos China Con más reserva Con más cofre económico ¿Cómo nos impacta esto? Bueno La verdad es que ya Desde que se creó El mercado único Sabemos que Las ayudas de Estado Siempre han sido Peligrosísimas Para el Funcionamiento De los mercados Porque al final Resulta que Quien tiene más Bolsillo fiscal Es quien termina Siendo más competitivo Y no Y no quien O la competitividad Digamos Viene al final Determinada Por el tamaño De tus bolsillos Y evidentemente Estados Unidos Y China Son un presupuesto Único Frente a la Unión Europea Que son 27 presupuestos A pesar de que Existe un presupuesto común Y dentro de la Unión Europea Pues evidentemente Países más endeudados O con menos fondos Como España Pues siempre saldrían Perdiendo Es decir Al final Como bien se ha mencionado Una guerra Una guerra de ayudas De Estado De subsidios A quien termina Perjudicándose A los que menos Flexibilidad financiera Permítame Permítame que le haga El argumento contrario Y el de quienes Defienden el nacionalismo Económico Porque quizá Tienen un punto A favor en esta ocasión Y es Acabamos de ver Covid Y acabamos de ver Guerra Y en estos dos casos Las cadenas de suministro Se han roto La renacionalización De industrias Quizás es Algo Imprescindible Dicen quienes sostienen Que la globalización No es el camino ¿Hay un punto de razón En esto? Bueno hay un punto de razón En el sentido De que El mundo ha cambiado Y se ha demostrado Pues que La excesiva dependencia De Países que no son fiables Es peligrosa Pero Pero eso lo que te obliga Es a diversificar riesgos No necesariamente A repatriar empresas Una cosa es No poner todos los huevos En la misma cesta Y otra cosa es Querer producir todos los huevos Al final El coste De la repatriación Es elevadísima Para los propios consumidores Hay un elemento Que sí que parece cierto Y que hasta cierto punto Pues tiene un componente lógico Vista la evolución De las Digamos La evolución geopolítica Y es una cierta regionalización De los flujos comerciales Para evitar Una excesiva dependencia De regiones No aliadas Pero dentro de esto Mucho más allá de esto Pues empezamos a hablar De terrenos muy peligrosos Porque estamos en un momento En el que necesitamos Muchas inversiones Necesitamos muchas materias primas Y una guerra comercial Es lo peor Que nos podría suceder A todo el mundo En general O sea Si le entiendo Otra globalización Mejor que La localización Es decir Diversificar Mejor que Renacionalizar Desde luego Repatriar empresas Es una utopía Se lo preguntaba Una vez Obama A algunos empresarios Y le decían Que simplemente No podrían Repatriar sus empresas Y pagar salarios Como los que Son actuales En ese mundo Porque entonces La gente tendría que pagar Tres veces más De lo que paga Por los mismos productos Entonces Al final La gente quiere Lo mejor de cada cosa Y eso no es posible Si se quieren Productos baratos Pues es necesario Tener unas cadenas De producción Internacionales Se trata De eliminar riesgos De concentrar Riesgos En países peligrosos Pero no De intentar Producirlo todo Porque primero Es imposible Hay bienes Que no existen Hay bienes Que no son La producción En determinadas regiones Y segundo Al final Interesa A todos Muchísimas Una cierta cooperación Que un saldase Quien pueda Enrique Feas Investigador principal Del Real Instituto Elcano Experto en economía Internacional Globalización Gobernanza económica Internacional Un placer haberlo Escuchado aquí En Hora 25 De los negocios Un abrazo Muchas gracias Un abrazo Es el final Es el final de una era La de la globalización Ha sido Extraordinariamente Importante Para reducir La pobreza Ya digo 1300 millones De personas Han salido De la pobreza Desde 1990 Hasta hoy Gracias a la integración Al comercio Y a la cooperación Internacional Y ese ha sido El enorme mérito De la globalización Pero Su enorme Demérito Ha sido El aumento De la desigualdad Desde los años 90 También Uno De cada tres euros Generados en todo Este proceso Uno de cada tres euros Ha caído en manos Del 1% más rico La OCDE Advertía No es culpa De la globalización Sino de las políticas Nacionales De cada uno De los países Ángel Gurría Son las políticas Domésticas De algunos países Las que son responsables Pero lo cierto Es que la desigualdad Se ha agrandado Y va a más Más todavía Este año Advierte este año Intermonoxfam El 1% más rico Acapara Dos tercios Dos tercios De toda la riqueza Generada en el mundo Desde 2020 Eso supone Que han acaparado Ellos solos Ese 1% De personas más ricas Han acaparado El doble De riqueza Que el 99% Restante De la población mundial Sira Valdés ¿Qué tal? Muy buenas noches Hola Muy buenas noches El informe Dice Este es Ahora mismo El paraíso De la desigualdad El paraíso De los ricos Si dicen Que por primera vez En un cuarto de siglo La desigualdad Está volviendo a incrementarse Cada vez hay más Pobreza extrema Y cada vez hay más ricos Muy ricos Y que las políticas fiscales Que se implementan No hacen más que agrandar Ese problema De hecho En este informe Ponen un ejemplo Muy representativo Mientras Elon Musk El actual dueño De Twitter También de Tesla Y el segundo hombre Más rico del planeta Tributa Un tipo impositivo Real Del 3,2% Y el fundador De Amazon Y su actual Presidente ejecutivo Jeff Bezos Paga menos De un 1% Aver Christine Una ugandesa Con la que trabaja La ONG Pagan impuestos Un 40% Sobre sus ventas Por eso piden Que se implementen Políticas fiscales Redistributivas Porque dicen Dos tercios De la riqueza Que se ha generado En los últimos dos años Han ido a parar A los bolsillos Del 1% Más rico De la población mundial Mientras que el resto De los habitantes Del planeta Se han repartido El otro tercio Íñigo Macías Responsable De investigaciones De Oxfam Autor de La parte española De este informe ¿Qué tal? Muy buenas noches Hola, qué tal Buenas noches Hemos visto el diagnóstico Y hemos visto la evolución Le pido soluciones ¿Qué se hace Para arreglar esto? Porque OCDE Está diciendo Son los gobiernos Cada gobierno El que es responsable De corregir esto ¿Cómo? A ver En materia Hay un paso muy importante Que debemos dar En materia tributaria Y eso lo analizamos En ese informe global En el que vemos Que durante 40 años Ha estado Hemos vivido Bajo ese dogma En el que No hace falta Que fiscalicemos Que aumentemos La presión tributaria Sobre las grandes riquetas Las grandes fortunas Las grandes rentas Porque eso va En detrimento de todos ¿No? Dejemos ese bolsillo En el rico Dejemos ese dinero En los bolsillos De los más ricos Que nos acabara Llegando a todos Y eso pues ha demostrado Que no es verdad ¿No? Que la riqueza No acaba cayendo No acaba Esa idea de la economía Del derrame Pues no funciona Entonces a nivel global Lo que proponemos Es un abanico De propuestas A nivel tributario Que van desde Un impuesto a la riqueza Que van desde La necesidad De grabar De manera más intensa Las rentas Que se generan Por las inversiones Las rentas financieras Que ahora mismo A nivel global Se graban Mucho menos Que las rentas Del trabajo Y sin embargo El trabajo Es la principal Fuente de renta De los hogares El tirar adelante El hacer permanentes Estos impuestos A los beneficios Extraordinarios Que se ha visto Que suceden En situaciones Sobrevenidas Como durante la pandemia O esta crisis De precios Que estamos viviendo Que se pongan en marcha Que estén ahí De manera latentes Que se pongan en marcha De manera automática Porque al mismo tiempo Que pedimos Resortes Por parte del Estado En forma de ERTE O subsidios De desempleo Que nos ayuden Cuando las cosas Vienen mal Pues también creemos Necesario Que haya otros Mecanismos Que permitan A los gobiernos Tener unos ingresos Adicionales Cuando estas circunstancias Sobrevenidas Generan un impacto Tan desigual Hay un argumento De quienes Dicen Esos impuestos No son factibles Impuesto a la riqueza Impuesto al capital E impuestos permanentes Pueden hacer Dicen quienes Defienden esto Que el capital Se vaya Y que la inversión Se vaya ¿Existe ese riesgo? A ver Existe ese riesgo Pero también es verdad Que existen Los mecanismos Que en el siglo XXI Existen los mecanismos Para poner Que de alguna manera Para poner en marcha Que de alguna manera Reduzcan Este tipo de riesgos ¿No? Y ahí pues En el informe También identificamos Pues cuáles podrían ser Estas medidas ¿No? Para empezar Una Un intercambio de información Mucho más fluido Entre las diferentes Agencias tributarias Un registro público A nivel global De quienes son Las personas propietarias De esos activos De esas empresas Prohibir totalmente El uso De esas Organizaciones Fantasmas De esas firmas Fantasmas ¿No? Esos Cascarones Que se utilizan Para evadir El pago de impuestos Y para mover Los beneficios De una jurisdicción A otra Y que acaben En jurisdicciones Como son Esos paraísos fiscales Que sería Quizás Probablemente La última pata Sobre la que Tendríamos Que trabajar ¿No? Esas jurisdicciones Esos territorios Que lo único que hacen Son alcantarillas Por las que se van Los recursos Y lo único que hacen Es favorecer Porque está demostrado Aquellas personas Que tienen mayores fortunas Frente al resto De personas Que tenemos que acabar Haciendo frente A esa factura tributaria Que no pagan el resto O sea Cooperación internacional Globalización Pero globalización También de la información También de los mecanismos fiscales Globalización entera Sí ¿No? Porque la globalización Nos ha traído Cosas buenas Pero está claro Que las reglas De esta globalización Las reglas Que gobierna Esta globalización Este intercambio Pues Quienes han sido Los grandes Los que se han sacado Mayor provecho De esta globalización No estamos hablando De las grandes empresas De las grandes fortunas Son las que han sacado Mayor provecho Y sin embargo Vemos que cada vez La fiscalidad Sobre estas grandes empresas O estas grandes fortunas Cada vez es menor Por lo que es Es momento de cambiar Las reglas de juego De que gobiernan Esta globalización Este intercambio De productos Y servicios A nivel global Pues Responsable de investigaciones De Oxfam Íñigo Macías Gracias por estar Esta noche aquí En la SER Un abrazo Un abrazo Muchas gracias Ahora mismo Esta es La propuesta Y este el planteamiento Hemos visto éxitos Hemos visto los fracasos Y hemos visto Las asignaturas pendientes De una globalización Que se está cuestionando Que se está Relocalizando Se está convirtiendo Más en local Que en global La apuesta Estados Unidos Está liderando esto Y que plantea La cuestión De si La globalización Se apaga Y vamos camino de La desglobalización La desglobalización Hora 25 de los negocios Seguimos Suscríbete Ahora 25 de los negocios Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app De Cadena SER Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y Youtube Cadena SER La Radio La Radio La Radio Gracias por ver el video.